El Gobierno Autónomo Municipal El Gobierno Autónomo Municipal Lo decimos con esperanza, está dando el resultado. Y hoy, cumpliendo aquello que no solamente debe ser digno de discurso, sino tiene que pasar a la realidad, que tengo el gusto de venir a entregar todo este equipamiento. Vamos a entregar al Gobierno Municipal de Oruro un generador de 240 litros con un costo de 37.857 bolivianos. Vamos a entregar 15 computadores, le vamos a entregar 19 impresoras y vamos a entregar 13 equipos básicos de vacunación. Y hoy, felicidad a su lujo y con una coordinación estrecha, sabiendo que el presidente Luis Arce Catacora nos ha dado un mandato de precautelar la salud y la vida del pueblo viviano, pero también su bienestar en este proceso de reactivación económica, sabiendo que con un trabajo arco y responsable vamos a salir adelante. Claro que sí, vamos a salir adelante.